¡El mundo de Hello Kitty! ¡Hello Kitty! ¡Hola Mimi! ¡Hola! ¿Kitty, qué van a hacer hoy? Mimi y yo vamos a hacer galletas para regalar a nuestros amigos y familiares. Si necesitan ayuda, solo tienen que pedirla. ¡Muchas gracias, pero no es necesario! ¡Mimi y yo somos especialistas en hacer galletas! ¡Qué rico huele! ¡Y se ven deliciosas! ¿Puedo tomar una, Hello Kitty? ¡Ajá! ¿Y tú quieres una?